Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó de qué están discutiendo. De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? ¿Todo es posible para el que tiene fe? Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe tiene sus formas de manifestarse y también tiene sus niveles, es decir, hay quienes tienen mucha fe, ya vemos quienes tenemos poca fe. De este modo entonces, es como también se resulta, el milagro que uno pide o solicita, y si es que conviene, se realiza. Por eso, aquel hombre sabe acudir al Señor, no solamente con esa súplica desesperada, si algo puedes hacer, sino también después, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta